Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Que intro ya... más fea, ¿no? A ver si me la curro más. Bueno, hoy os quiero dar las gracias por los 100 suscriptores. Ya hemos superado la barrera de los 100 suscriptores en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias chicos, ya somos más de 100 suscriptores aquí. Así que, ¿quién lo diría? Yo no me lo imaginaba. La verdad, cuando empecé a subir vídeos yo dije... A ver si hay alguien que me ve y si no, pues mira mis amigos, un par de amigos, ya lo saben. Y que se rían con mis vídeos. Así que bueno, ya hemos superado los 100 suscriptores. Así que muchísimas gracias. Yo me planteé poder llegar a los 100 antes de terminar verano. Fue un reto que me puse yo, en plan... Va, sigo a 100 antes de terminar verano. Y me ha sobrado incluso un mes. Así que... A seguir dándole caña, ¿no chicos? Muchísimas gracias, de verdad, os lo repito. Yo cada vez que veo que alguien nuevo se suscribe a mi canal, me entra una alegría. Y cuando veo que me comentáis igual... Igual que en los directos de Twitch. Cuando os paseáis por los directos de Twitch, me comentáis. Veo que me dais follow ahí. Yo me pongo muy feliz porque veo que mi trabajo lo valoráis y lo apoyáis. Cada uno de todos vosotros. Así que muchísimas gracias. 108 gracias porque ya somos 108 en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, si alguien dice una promesa, la tiene que cumplir. Muchos de aquí sumo que me seguiréis en Twitch. Y si no, os lo dejo por aquí por la descripción. Aquí en pantalla igual. Y bueno, yo dije que si llegaba a 100 suscriptores antes de terminar el verano. Haría un directo largo, por así decirlo, en Twitch. Y dije primero que sería de muchas horas. O sea, dije que sería de 12 horas. Pero pensando a lo mejor, es una barbaridad hacer un directo en Twitch de 12 horas. Más ahora en verano, siendo 100 suscriptores. Yo creo que es un poco pronto para hacer un directo de 12 horas. Así que lo voy a hacer de 6 horas. Está bien, es la mitad. Yo creo que podemos pasar ahí un buen rato. Sobre todo risas, estáis por ahí vosotros comentando y tal. Nos conocemos un poquito más. Y no sé, yo creo que puede estar bastante bien. También deciros que quiero coger un buen ritmo con el canal. Quiero intentar subir vídeo diarios. Y sé que es algo un poco costoso. Pero el que algo, si alguien quiere algo, algo le cuesta. Con esfuerzo, dedicación y sobre todo ilusión. Yo creo que podemos ir creciendo hacia arriba. Y hacer de esto una gran familia de Gandía10. Del canal de aquí de Gandía10. Así que yo creo que voy a intentar traeros vídeo diario. Ya hace un par de días, 3, 4 o 5. Me atrevería a decir que ya estamos teniendo vídeo diario aquí en el canal de YouTube. Y contenido del canal. Pues seguiremos subiendo FIFA 15 hasta que salga el FIFA 16. Que por cierto, ya tengo que empezar a ahorrar para el FIFA 16. Que lo tenéis que tener en primicia aquí en el canal. También vamos a tener que seguir subiendo carreras de GTA V. Que me habéis pedido hace un tiempo que no sigo subiendo así en plan con continuidad carreras de GTA V. Así que tengo que subir. También tengo que pensar alguna que otra serie para poder hacer en GTA V. Que está así divertida. También futuro juego que se va a venir al canal. Que ya lo tengo reservado chicos. El Call of Duty Black Ops 3. A ese juego le vamos a dar más caña. Bueno, esos. Pero estoy muy... Tengo mucho hype para que salga ya el Call of Duty Black Ops 3. Lo tengo ya reservado con todo. Con el pase de temporada y todo. Todo el pastizal que me he dejado ahí. Todo el partner que no tengo. Así que chicos, de nuevo, muchísimas gracias. Dejamos más de 100 suscriptores en el canal. Deciros que seguirme por Twitch. Llega un día a 10. Para estar atentos cuando daré el directo de 6 horas. Os lo comentaré también por Twitter. Pero decirme por los comentarios qué día os parece que haga el directo. Yo creo que este fin de semana estaría bien. El viernes, el sábado o el domingo. Alguno de esos 3 días. Y la hora supongo sería de entre las 8 o las 10. Ya hasta las 8 o las 10 hora española. ¿Ok? Así que gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos estado hablando más o menos de las temáticas del canal. Del directo y dando las gracias por los 100 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias. Dejame un like si te ha gustado el video. Suscríbete si no lo estás. Sígueme en Twitch. Sígueme en Twitter. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Un saludo, ¿eh? Y gracias por estar ahí. Gracias. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo.